Aaaaaaaa No me voy a decir duro Que si se va a dar el suerte se va a caer duro ¡Ya! ¡Pero bien, pa! ¡Pago ya, oí! ¡Yo me voy al tanto! ¡Aaaaaa! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Algo puñeta! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! 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 ¡Grabate esto! ¿Pero vas a pagar un beso de esta? ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Yo tengo que estar robando malos besos ¡Uuuu! 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 ¡Jajajajajaja! ¡Meter un puño! ¿A que no le meter un puño? ¡A ver! ¡Ay! ¡Los malditas de rica! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Pero muere! ¡Vamos a ver el video que está grabando toda! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Eso ya! ¡Que no me de el video que lo estamos peleando! ¡Jajajajaja! ¡Que pendejo! ¡Que pendejo! ¡Que pendejo!